Música Rarity es una pinche puta, un día se hartó del semen de los ponis de Ponudil, así que le pidió a Twilight Sparkle a que la llevara a su lugar de origen para ponerse a tragarse el semen de ponis nuevos, la princesa celestia la llevó a el lugar donde vivía Twilight y se puso a cutear con unos unicornios, todos los unicornios le metían su pinche cuerno al culo. También un día fue con Rainbow Dash porque la extrañaba, así que ella y sus amigas fueron a visitarla a Rainbow Dash, así que sabe que pendejada hicieron esas putas para que se cayeran, pero después no encontraron a Rarity, no la encontraban porque ella estaba puteando con los Pegasus, No se olviden de que una vez ella tuvo que putear con un pendejo para convencerlo para ganar un curso de putas estrenando sus vestidos, Ella putea con los nerds ¿Por qué? Una vez tuvo que putear con un Peg para que el nerd le de un consolador portátil Mierda, si es cierto, ella es tan dramática que una vez no puteó por una noche y se puso a llorar y dijo, No puede existir algo peor que esto, y por esa misma razón putea todos los días, Ella consiguió su Kyuri Mark porque se metió unos consoladores de plata en el culo, y para parecer más puta, atoró un pinche pedazo de tela elegante para que estuviera en su culo por toda la semana hasta que consiguió su puta Cutie Mark, Ella también putea con su gatita, Ella siempre se maquilla con un pinche maquillaje para putear de manera lesbiana con sus amigas, Se nota que la quien diseñó a Rarity era una puta que le pagaban bien mucho dinero, Dejaremos de criticar a Rarity para criticar a Pinkie Pie Muy bien Empecemos con esa pinche puta de color rosita, Porque también ella es una pinche puta Pinkie Pie es la poni más puta que existe, Ella a cada ratito se le hace un orgasmo de confeti y todo el tiempo dice palabras en doble sentido, Es tan puta que en un episodio ella quiso putear con un burro para que él sea su amigo, Pero el burro no quería con ella porque ella había tenido relaciones con una burra, Pero Pinkie Pie seguía con sus pinches putadas, No sé cómo chingados le hace para ser tan puta, Gente, ¿Alguien sabe cómo le hace Pinkie Pie para ser tan puta? Creo que por esa misma razón los bronies son tan putas, Pinkie Pie ve que algo no tiene figura de consolador y se pone a gritar, Originalmente la Kiwi y Mark de Pinkie Pie son tres bolas bien peludas, Pero le censuraron poniéndole unos globitos, A ella le gusta el pay de consoladores, También ella es la que hace poses sexuales todo el tiempo, ¡Qué asco! Pinkie Pie le gusta todo, Le gusta reír, Le gusta comer dulces, Le gusta comer verga, Le gusta que la violen porque le gustan las sorpresas, Según ella cuenta chistes todo el tiempo, Esos chistes los entiendo perfectamente, Pero no me hacen reír, Me hace reír más las pendejadas que hacen los bronies, Según ellos bien creativos, Pero hacen puras pendejadas u tirra repetitivas, Porque veo que siempre publican lo mismo que publica un fanboy pero con ponies, Los bronies son tan nenes que no más alguien los insulta poquito, Y ellos llegan todos amontonados como si fuesen cholos, Siendo que en la mayoría de los bronies critican a los cholos, Pinkie Pie le gustan los consoladores de fresa, Cada vez que le meten la verga se pone a cantar una canción de reggaeton, Pues es el personaje que más canta, A ella le gusta el hot dog, Pero en vez de una salchicha tiene la verga de chef, Pero ella está bien pendeja, Ya acabé de criticar a la puta de Pinkie Pie, De al cabo todos ya sabemos que Pinkie Pie usa consoladores todo el tiempo, El único personaje que hace falta criticar es Flottershy, Pero como ya critique a Pinkie Pie, Pues Iván Rock Bandicoot le toca criticar a Flottershy, Adiós, Y ya mejore mi sistema inmunológico, Ahora ya no nos desmayaremos con las pendejadas de los bronies, Adiós, Se despide Wonder el que critica, Y quiero que ya no sean tan putas pinches bromies afeminados, Hola a todos, De nuevo aquí, Al parecer algunos no saben que es una silla consolador de manera exacta, Aquí está una imagen, Observaron bien, La silla tiene un consolador en la parte para poner el culo, En el respaldo hay picos, Esos picos sirven para rascarse la espalda como excusa para que no sospechen que está masturbándose, Hasta tiene un letrero que dice se está rascando la espalda pero para que se vea más realista, Tiene un frasco de mosquitos para poner celos a la espalda y se vean mejor las bronchas, A un ladito se alcanza a anotar un botón rojo, Pues ese botón rojo es para ocultar el lápiz que es un consolador disfrazado de lápiz, Y a un lado del lápiz se alcanza a anotar como una regla, Esa no es una regla común y corriente, Esa regla es para medir el tamaño del lápiz, El aspecto infantil que tiene la silla es para que nadie sospeche que se está masturbando todo el tiempo, Bien, ya acabe de analizar la silla consolador, Ahora si voy a criticar a Flottershy, Empedemos, Ella ve a todos los animales con forma de consolador, Por ejemplo, La mariposa consolador, Liberla consolador, Elefante consolador, Ella se la pasa puteando todo el tiempo con los animales, Todo el tiempo no tiene miedo, Lo que pasa es que se hace pendeja para no hacer varias actividades, Pero eso si, Cuando le da la pinche gana lucha contra dragones y osos con retrasados mentales, Y también habla como si la estuvieran cogiendo, Es una pinche puta, Se mete las flores por el culo, Así como ella sabe de animales, También sabe de consoladores, Ella es capaz de decirte cuáles son los consoladores que según ella pican más rico, Pero también te dice cuáles son los consoladores que te envenenan el culo, También sabe cocinar, En la otra vez cocinó sopa de consoladores cuando en ese mismo instante llegó Twilight, Y probó una pizca de su platillo de sopa de consoladores, Y le gustó, Los fanboys de Fluttershy comen orina de pony porque le recuerdan a su sobrevalorada Fluttershy, Según ellos dicen que es el personaje más tímido, Pero eso no es cierto, El personaje más tímido es el hermano de Juancho, Fluttershy atiende a los animales como si fuera una pinche pítere pendeja, Ella se le marcó una kiwri mar de mariposas porque cuando ella era una pony de menos de 5 años, Se cayó desde el cielo, Y con la velocidad que le iba atrayendo a la gravedad, Cayó en un panal de abejas, Lástima que el panal se metió en su culo, Eso hizo que se convirtiera de color amarillo, Y llegaron unas mariposas a ayudarle a putear con un panal de abejas, El episodio fue al 100% editado, Pero se los juro que originalmente era como yo se los he describido, Al fin, Ya acabé con la crítica a Fluttershy, Sé que hubo algunos personajes que no he criticado, Pues no los he criticado porque son muy bien pinches pendejos, Tan pendejos que de decirles pendejos a esos personajes ya los critiqué, Adiós, Nos veremos aquí muy pronto, ¡Suscríbete al canal!